Me gustaría dos cosillas para que he visto y luego, y un poco de caso es que la primera vez que se conoce algo de la coartación fue en un artículo, una publicación de Morgales, de 1660, esta es la Universidad de Colonia, no sé si he estado hablando de México, es una preciosidad, y este es lo que llamaban el teatro de disección, y ahí es donde hizo la primera Morgales. Y la primera publicación de coartación de la horta, ya en la época más moderna, es esta, que se publicó en el Dulling Medical Journal, y fijaros qué exacta es la idea, aquí vemos prácticamente todos los elementos característicos de la coartación, que es periductal, como la gran mayoría, que va a ser posterior al nacimiento de la suclaría izquierda, y que es focal. Esto, que también lo vio Nixon, es lo habitual que vemos en las coartaciones, pero, para veréis cómo, vamos a tener otras posibilidades. Presenta aproximadamente al 5% de las cariobales congénitas, es más frecuente en hombres, y como digo, lo más frecuente es que sea duxtamental y que sea localizada. Pero podemos encontrarnos en otras zonas. Aquí, por ejemplo, hay una hipoplasia del arco transverso, y aquí se ve la zona más de coartación, e incluso zonas de coartación prácticamente biofragmáticas. Y quería llegar a esto, porque se han unas rarezas, esta paciente nos la enviaron hace aproximadamente unos 5 o 6 años, con una supuesta coartación, aquí veríamos el arco, una coartación infrariana dramática, y en el estudio, lo que hacemos, para una relación conjunta, veíamos las arterias pulmonares como estaban estenóticas, veis ahí qué afiladas estaban. Entonces, esto recordadlo, cuando tengamos, y sobre todo siendo mujer, una zona de coartación que no sea clínica, localización clínica y estemosis, de ramas pulmonares, casi siempre nos vamos a encontrar, puntacarias. Es muy poco frecuente, pero evidentemente es una posibilidad que nos podemos encontrar. Bien, etiopatogenia, dos cosillas. No es tan muy claro el cual que se produce la coartación, la que vea en una dinámica, nos explica generalmente las coartaciones que surgen, en balonopatías aórticas significativas, en hipoplasias, en el centro izquierdo, en el centro de todo lo que es un centro azul, en una zona para impedir su desarrollo. Pero yo creo que es interesante la teoría biológica y la escoda, que van un poquito ligadas, y que definen la coartación clínica. Esa que hemos visto que os gustan un tal y por una anomalía de la migración cefálica de la sucralia. Os lo voy a comentar, nada, mínimamente porque me parece interesante, por lo menos, que lo conozcamos. Voy a poner aquí, Carlos, porque esto es... quiero moverlo desde aquí. Fijaos, a estas alturas, recordar el cuarto arco, sexto arco, yo la verdad es que ni me acordaba, son cosas que no te acuerdas. Y fijaos cómo en la evolución del sexto arco vamos a tener el callado aórtico, del cuarto arco, perdón, en verdecito, el callado aórtico, y del sexto tendremos el ductus, ahora lo veréis, y la porción de rama pulmonar. Fijaos cómo en la evolución, aquí tenemos el ductus, que viene del sexto, esta porción del callado del cuarto, y esto es lo que va a dar lugar a la sucralia izquierda. Habrá una migración hacia arriba, aquí está el ductus, y entonces cuando se produce esa retracción del ductus, digamos que esta fuerza en oposición de la sucralia permite que esta zona quede más o menos dilatada. Pues con una falta de migración de la sucralia nos daría lugar a esa zona de recoartación. Bien, es algo que yo creo que es interesante por lo menos conocerlo, y eso explicaría las coartaciones típicas, las coartaciones en esa zona, no lo que hemos visto antes a nivel de otras zonas. Importante, las asociaciones que se pueden encontrar. Lo más importante, sin lugar a dudas, es la asociación con la bicústica, entre el 50 y el 75%. Por lo cual, siempre que estemos hablando de coartación, pensad en la posibilidad de que haya una bicústica. Y luego, recordad lo que es el signo del sole. El signo del sole es una obstrucción en todo lo que sería caminar izquierda, tracto de señal de izquierdo, a diferentes niveles. Las cuatro lesiones que marca el signo del sole son un anillo fructoso, supravalvular mitral, una valvular mitral dispasta en paracaídas generalmente, una subaórtica y la coartación de aorta. Y luego, la coartación puede venir del contexto de afectaciones sindróbicas. Yo creo que hay que recordar el carna. Un 15% de los pacientes con carna tienen coartación, y eso es lo que básicamente tenemos que recordar. Y luego ya lo comentaré más la asociación con aneurismas cerebrales. Pero bueno, tenemos la coartación, tenemos un niño con la coartación, un neonato. ¿Cuál es el tratamiento de elección? El tratamiento de elección, y es importante, porque luego veremos que nuestro valor es adicto cambia, el tratamiento de elección en principio es la resección de la zona de coartación y la de la fomosis cerebral general. Sigue siendo el tratamiento de elección. Lo que pasa es que en ocasiones, por características de la lesión, porque el niño es más mayor, no se lo puede hacer. Entonces, recordad que podemos tener otras opciones quirúrgicas, el parche hormonal, la interposición de un conducto con resección, ya veis, de la zona de coartación, e incluso la plastia con parche de su clave. Es importante recordarlas, porque después las complicaciones que podemos tener con estos pacientes pueden estar relacionadas con la cirugía que se dice. Si el niño tiene ya más de 25 kilos, hoy por hoy el tratamiento de elección sería el preguntar, poner un estrés. Hay estudios con estrés de absorción. Claro, ¿qué problema tenemos con los estrés con niños pequeños? Pues que no crecen el estrés, ¿no? Entonces, realmente, pues luego tendríamos que redilatarlo, tendríamos que ya más pequeña, y tendríamos el trabajo de tener que hacer redilataciones. Es importante, ya os digo, que ahora se están haciendo estudios con estrés de absorción. Pero eso, de momento, es algo que está todavía en destruir, lógicamente. Bien. Una vez supera el nano, pues, como bien dice de cambio, la buena noticia es que hemos reparado a sus hijos de la coartación. Pero la mala es que, pese a ello, y pese a que parece una cirugía muy sencilla, realmente entrarnos en una situación de una mortalidad alta y una disminución de la suerte de la vida. Estos pacientes, como bien dice, más mortalidad. Y fundamentalmente, va a ser por la repercusión. Y en todos los estudios, esto es muy repetido, la curva de supervivencia de los pacientes intervenidos de coartación, aunque hayan sido bien intervenidos, aunque hayan sido bien pequeñitos, es peor, la supervivencia es peor que la población estándar. Esto es un estudio que hizo la clínica mayor de Carol Worts hace 7 o 8 años y realmente, pues, los resultados siguen siendo bastante diferentes. Esto lo brincó este año, el periodo, con todos sus pacientes y fijaros como la coartación de la bata tiene una ratio de mortalidad sanalizada por encima de 3. Es decir, seguimos viendo la coartación como una patología, como una mortalidad importante. Y la muerte es fundamentalmente por causa cardiovascular, por causa cardiovascular, por causa cardiovascular, por causa cardiovascular, muerte súbita, insuficiencia cardíaca, etc. Aquí, una de las dudas es, la coartación de la bata de persil, de persil, se asocia más a la bata y síndica, independiente de los actores de peso. Es decir, igual que asocia a valvulvación y justin, se asocia a novarias globales, tiene mayor predisposición. Pues bueno, parece ser también que si quitamos los factores de riesgo, el análisis multivariado, la hipertensión, el factor de riesgo de los pacientes, pues no tienen más incidencia de cálculo de riesgo y síndica que la población de comparación. Y las variables pronósticas que se han asociado a peor pronóstico es la edad en la operación y la presión sistológica crítica posterior a la cirugía. Y la edad sigue siendo, este es el mismo grupo que hemos visto antes de la clínica mayo, pero se ha repetido en muchos estudios, cuanto antes operemos al paciente, mejor pronóstico. Ellos han puesto, han hipotermizado el mayor o menor de 20 años, pero cuando podíamos hacerle bien, lo podíamos hacerle bien. Cuanto antes operemos al paciente, mejor. Cuando antes lo interpretamos. Por lo cual es importante también un poco la rapidez en el manejo de estos pacientes. Hemos dicho que era el 5% aproximadamente de las enfermedades organicas, pero fijaros en nuestra consulta representan el 10% de los que le he visto. La acortación de la alta es la tercera, cuarta, cardiopatía congénita más frecuente. Pero quizás una de las cosas más importantes para los que estamos aquí es que el 20% de esos pacientes fue un diagnóstico de nuevo en el alba. Esa es la comunicación que no es particular y por qué se tiene medición una cardiopatía congénita que diagnostiquemos con tanta incidencia de adentro. ¿De acuerdo? Y aquí es donde quiero centrarme un poquito. ¿Cómo vamos a enfocarnos o cómo podemos sospechar o cómo vamos a logisticar un paciente que ya sabemos que tiene coartación que ha sido intervinido y que puede tener una coartación o el paciente que tiene una coartación que va a ser de la consulta? ¿De acuerdo? Bien, la hipertensión es el signo fundamental. Es el principal. Evidentemente puede venir el paciente porque lo que hace es hipertensión en ejercicio, cefaleas, pero fundamentalmente la hipertensión no la hipertensión en su trato de depo muy muy frecuente. Importantísimo. La valoración clínica la presencia de galientes. Eso sí que va a ser muy típico ya de la coartación de la boca y de la recuartación de la boca. Fijaros que se ha estipulado aproximadamente en 20 minutos. ¿Por qué no nos encontramos? Por uno, el cómo hacerlo. Nosotros lo hacemos habitualmente con el maquillito. Realmente no lo es anticiparían. Deberíamos hacerlo con una valoración doble de toma de inversión pero si sabéis que no es tan habitual el poder hacerlo. Y luego recordar que aunque no es frecuente pero aproximadamente el 4 o 5% tiene una arteria subclavia derecha de rato. Por lo cual la subclavia nace distal a la izquierda y entonces la coartación realmente suele estar en relación con lo cual hay una disminución de la presión en el brazo de los cuatro artículos. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Bien. La hipertensión es muy frecuente pero es muy frecuente tanto en pacientes con coartación de agorca nativa y pacientes con recuartación significativa como en aquellos que se consideran bien. Con lo cual la hipertensión va a ser el símbolo que nos llega al paciente pero el que tiene hipertensión merecido una coartación prevención pero no quiere decir que esté recuartada. ¿De acuerdo? No sé si me explico. Es decir, la hipertensión es muy frecuente con aceptación residual de la coartación aunque esté muy bien intervenido. De hecho en esta publicación que hizo José Navarro el año nuestro pues vio precisamente eso que la hipertensión era muy similar en pacientes con ausencia de coartaciones de la intervención o pacientes con coartación significativa o coartación nativa mientras que lo que marcaba la gran diferencia era la hipertensión. Una vez tenemos la sospecha nos vamos a ir a cerrar ¿De acuerdo? Y la ecocardio parte de valorar el movimiento de la hipertensión izquierda de la hipertrofia ver la válida en la hórtica ver la hipertensión y ver la onda ascendente lo que nos va a dar el diagnóstico y el diagnóstico lo que nos va a dar la valoración de esa coartación inicialmente va a ser el valorar el ambiente sistórico máximo y el componente diastórico en la superesternal y luego ver la pulsabilidad del flujo abdominal y podemos encontrarnos un patrón como este fijaros que tenemos un variante este es un superesternal estamos en la zona de coartación un paciente con 50 de máximo pero fijaros como no tiene un componente diastórico además tenía una pulsabilidad abdominal conservada este paciente en principio aunque tengamos este componente tan importante este variante tan importante es histórico va a ser difícil que tenga una recortación significativa o una coartación como comentaba y este pues fijaros como es una alta ascendente un tallado realmente pequeño y algo hipoplasico aquí estaba la operación era nada más tenemos esto en una terminal y esta zona estaba disminuida de caribe pero no era una recortación de milímetros significativa esta zona de aquí nos explica cómo aumenta ese gradiente máximo esa recuperación de presiones pero el paciente no tiene una alta de acción mirad otro paciente este paciente tiene un flujo de acción máximo y un gradiente de 60 pero aquí sí que hay un componente diastórico ¿lo veis? y la pulsabilidad abunda está prácticamente bien este es un paciente complicado porque hacía doble curva pero esta zona estaba muy recortada además de un dato muy importantísimo que se hace por el flujo colapinal y este paciente sigue en una aportación muy significativa con la eco ya lo sospechábamos pero no solo por ese gradiente sino fundamentalmente por el componente diastórico que los excele de nuestra actividad abunda y eso mismo es lo que en ese sentido el publicación nos comentaba de no ser navarro pues vimos como el gradiente sistémico cuando es más de 35 milímetros de mercurio es muy sensible es decir es raro un paciente que no tenga acuerdo que tenga un gradiente menor de 35 ahora el que lo tenga el valor predictivo positivo para que sea una coagulación significativa es muy bajo menos del 50% lo que te da un valor positivo muy alto es decir lo que es muy específico de una coagulación significativa es este el componente diastórico y la falta de posibilidad de alta y eso lo dicen en las guías fijaros en las guías europeas lo que hay decir es que los gradientes de auper no son útiles para la guardia ahora sí se supone que un fenómeno diastórico de fuga es ese no más claro nos gustaría tener un valor malo que hay muchos estudios que dicen el fruto diastórico con un PT al final lo que hacemos es sobre todo que sea con un diastórico y luego que tenga más de 5 de 50 de 100 por segundo de velocidad y perdón más de 35 y hasta 1 de aquí tiene 100 que tenga o menos 50 y casi con seguridad mayor a 100 y fuera grande que sea o de esto ¿de acuerdo? hasta aquí el componente diastórico es lo fundamental tener una cosa clara también el paciente puede tener una discúspide y tener una idea o se vea si tiene una idea o se vea esto lo vamos a ver distribuido independientemente de la significación de la parte por lo cual si tenemos una idea o se vea pierde valor predictivo el componente de este segundo prueba de realizar prueba de imagen hemos dicho que el primer diapóstico nos da añadiendo más de 20 milímetros de el vector la ecón no sido pero no es la diapóstica pero nos sirve para ver dónde estamos a partir de ahí nos iríamos a tener que juntar una residencia de el diagnóstico de programación significativa lo daría la zona de mayor y veríamos el día dentro de la horca a nivel justo de enfermar nunca lo verimos justo después de la coartación y las vemos en relativa si es mayor al 50% ahora vemos de coartación significativa bien ¿qué pedimos? un TAC o pedimos una razón bien el TAC el problema es que es raro ya lo sabemos que debemos utilizar con transmigrador pero el TAC lo vamos a utilizar siempre para seguimiento de los estén si el paciente tenemos un estén y lo que queremos es valorar como está ese estén utilizaremos el TAC y luego también utilizamos ocasionalmente para ver las coronarias si es un paciente que pudiéramos tener sospechas y ante dudas luego lo veréis tiene una resolución espacial mejor de la resonancia podríamos utilizar pero para hacer un diagnóstico nos gusta de entrada más la resonancia la resonancia nos da igualmente la escenosis nos da una valoración también del izquierdo pero nos da un valor adicional que es el flujo de colaterales y aquí queda para un minuto solo mirad esta es la zona de coartación aquí tenemos la mamaria y de la mamaria salen todas las intercostales lo veis aquí y luego del tiro cervical por la parte posterior de nuevo las intercostales hay una maraña que cuando no hay coartación desde la horta se nutren esas intercostales por lo cual el flujo aquí siempre es mayor que aquí al final porque va muriéndose por colaterales cuando tenemos una coartación de aorta ocurre revés esta zona de la aorta se va a nutrir retrogadamente desde las colaterales que nutre por la mamaria o por la lateral o por la central esto se viene en sección entonces cuando el flujo aquí debemos a un poquito más abajo es menor que el que tenemos en D eso generalmente nos dice que mucho flujo de colateral retratal está teniendo ahí y es un parámetro de serenidad que nos puede ayudar si no debemos car los clientes con el valor de la sensación relativa y también esto es un estudio que estamos haciendo que está igual haciéndolo con la resonancia y fijaros como el incremento de ese flujo es un valor muy 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 predictivo de igual significativa bien ya tenemos el diagnóstico ya tenemos el paciente que lo estamos valorando que complicaciones evolutivas va a tener pues fundamentalmente vamos a ver todo lo relacionado con hipertensión ahora veis dos cosas o tres que son interesantes el concepto de recuartación la presencia de eurisma y complicaciones aóticas la hemorragia cerebral y pues complicaciones evolutivas lo que es la gestación del parto porque veis que las coartaciones sí que hay que tener mucho cuidado en cuanto a la prevalencia tras la coartación de ahorta fijaros que estos pacientes son pacientes intervenidos de ahorta que no tienen recuartación y por ejemplo a partir de los 50 años la prevalencia de hipertensión diaria y no está con recuartación significativa es decir la hipertensión es un problema y aparece en pacientes incluso con coartaciones de intermedia pero hay un dato y sobre todo en pacientes jóvenes que es la prevalencia de hipertensión inicio de esta hipertensión que no vemos cuando viene la consulta y si hacemos un mapa tampoco la vemos y que requerimos hacer un mapa de esfuerzo y se ha visto que la hipertensión por el ejercicio aumenta también los eventos cardiovasculares y bueno hay un valor digamos aquí por la valoración del proceso de la última media de la carotida como también es muchísimo mayor ¿cuál es el problema? podemos de acuerdo en la exhibición de hipertensión arterial del ejercicio este por ejemplo es un grupo americano que daba como valor de por el percentil de los pacientes este grupo holandés lo daba a partir de los 120 de pertención de pertención de pertención del ejercicio el problema que son pacientes fijaros los jóvenes son pacientes que no tienen hipertensión ampliamente solamente con el ejercicio y que no le dan una relación que probablemente que sea una relación crónica y siempre pues es un poco problemático recuartación ya os comentaba que gradientes mayores a 20 milímetros de mercurio prevalencia puede ser muy alta pero porque está determinada por diferentes motivos una de ellas la edad temporal de pertención y aquí entramos en la balanza ¿os acordáis que decíamos cuanto antes se ve mejor para el pronóstico pero cuanto antes no se veamos y sobre todo cuando hacemos una presencia de la coartación y andamos con un sistema de pertención la incidencia de recuartación es mucho mayor pero bueno casi lo que significa la coartación y luego a lo mejor y por lo que me importa ¿de acuerdo? la hipoclasia del arco también va a ser un elemento muy importante de recuartación y las técnicas quirúrgicas de nuestro sistema de pertención que os comentaba complicaciones árticas solamente dos cosas este es un estudio de Perliver un clásico hace mucho tiempo y él ya vio que paciente con coartación y paciente de musque paciente que multiplica los problemas de aorticos que pueden presentar sobre todo de aneurismas de discepción ¿cuál es el problema? que 50-60% de esos pacientes de musque con lo cual pues bueno no vais a tener solución mucho de la papeleta pero que ya tenemos 9 pacientes muy nerviosos que pueden ver y segundo la técnica quirúrgica que se utiliza ¿os acordáis las que vimos inicialmente? pues las más asociadas a problemas vasculares a problemas de aorta van a ser la plástica de suplacia pero fundamentalmente el parche tromboidal que se pone con lo cual cuando desentendemos a un paciente con coartación una cosa importante es que si podemos saber de que se peor es el híbrido ¿por qué? porque a lo mejor a este paciente le vamos a pedir con tal una resonancia cada 3 o 4 años mientras que si no gastamos el sistema terminal no requerimos un seguimiento tan estricto en términos de pacientes ¿de acuerdo? eso es importante tema de los aneurismas tracaneales que es algo que lleva mucho tiempo deberíamos de pedirle una resonancia con un estudio más de resonancia general a todos los socios que son coartación porque los estudios antiguos decían que podrían aparecer hasta el 51% de los aneurismas en el 4 y eran responsables casi del 5% de las muertes con lo cual eso deberíamos sin duda pero estudios más modernos y ya vamos no me dicen más serios porque esto está en el verano pero bueno con resultados que se han repetido con mucha más frecuencia los aneurismas cerebrales suelen estar en torno a 10% son pequeños y muy raramente fijaros que raramente van a ser la rosa o la rosa con lo cual la recomendación final es que como os digo la probabilidad es en torno a 10% muy pequeños y no suele no suele producir desenlaces fatales en estos pacientes y que hacemos nosotros pues nosotros lo hacemos una persona cero previo al abrazo en las mujeres indicación antipagulación sin cualquier que va a llevarse una prótesis sanóptica porque tiene una incusión de pulmidad o severa lo que sea antes de la antipagulación si le debimos la resa indicaciones más controladas y en pacientes con clínicas que pueden hacernos sospechar una cesarrea muy intensa o algo es decir son criterios un poco lógicos como veis todos pensaríamos más o menos lo mismo y si tenemos algún paso que lo vamos a ver fijaros porque no es lo mismo ese aneurismo el tamaño la erupción realmente son los otros colores en el tema de los aneurismos cerebrales el tema de la cortación de la gestación de el brazo es un tema muy muy importante fijaros que la OST clasifica en la presentación que es de 1 a 4 dependiendo del riesgo que tiene tanto para la madre como para ella la cortación bien preparada sería unos 2 o 3 dependiendo de si por ejemplo es una cortación reparada cuando la presión no es igual o cuando la misma de ahora sería una 3 si es una cortación reparada sin más sería una 2 pero una cortación nativa sería una 1 a 4 1 a 4 lo que no puede decir es que no debería que es así el brazo y se valora la intervención de la gestación y qué problema nos encontramos en estas situaciones pues una de ellas y que no se vea lo claro es el control de la cosa un paciente con coartación que se vea en la zona lo primero está tomando comunicación con la tensión ¿qué está tomando? se está tomando quizás se está tomando dos se está tomando rápidamente ¿qué puede importar? no se puede importar nosotros damos el calor que hace habitualmente el calor es el que no hay en los problemas y la inhalación es el que da patrón la inhalación la damos aunque no es muy efectiva problema sin una hipertensión muy significativa pues es que claro es una coartación por lo cual cuanto más agresivos nos parece la hipertensión menos flujo placentario puede haber y más fácil de prioridad de mano es decir podemos controlar la tensión pero bajando mucho y tiene lo que se ha visto es que tiene muchísimo más riesgo de la hipertensión oltica estos pacientes tienen mucho más riesgo de la hipertensión oltica incluso se ha planteado el estertarnos si no hubiera el transito en el brazo tuviera que seguir adelante poner un estén siempre está recubierto y ya os digo es un problema por lo cual siempre el consejo prenatal y si es una coartación hasta que no se sucede el tema que no no se quiere la zona y ya nos vamos al tratamiento y una pregunta que seguro que os habréis hecho muchas veces necesitamos un carterista diagnóstico antes de una coartación y dicho el diagnóstico es que de gradiente mayor a 20 mililitros en el curio debe de seguir más simple o no pues no el carterismo no lo necesitamos en un paciente con una coartación en las guías reportables lo que hemos estado comentando antes es un diagnóstico de gradiente mayor a 20 mililitros en el curio pero no invasivo gradiente de preso y las indicaciones para actuar son paciente fijaros que tenga un gradiente no invasivo mayor a 20 mililitros en el curio e hiperintero eso sería un ocio si el paciente lo que tiene es una disminución de la coartación de una zona de una situación relativa mayor a 50% y es hipertenso aunque no tenga ese gradiente sería negación dosacente esto es lo que digamos está más o menos reconocido para él y la tercera que es que hacen los pacientes que no son hipertenso pero que nunca con una resonancia tenemos una situación relativa mayor del 50% pues hay dudas y hay escuelas que van y realizan una enriquecadrecinismo otros no lo realizan incluso los grupos grupos que es bastante la escuela es bastante agresiva en este sentido pues valoran en pacientes independientemente de que tuvieran la tensión al campo con presencia de estimaciones relativas a 50 30 o 40 es decir estimaciones pequeñas y ver si esto podría controlar mejor hipertensión la verdad es que eso no viene un efecto y un poco lo que tenemos que tener en la parte de la horta aparte de las que estamos viendo puntual hay una acelerada entre la horta es una horta muchísimo menos elástica y por lo tanto en este no se puede hacer otra vez en obcecarnos en dilatar eso y ya vamos al tratamiento y una pregunta importante cirugía o estén cirugía o interagio en las cuadraciones pues ya habéis visto que cuando hablábamos de niños de géneros la cirugía era las buses terminan una era el tratamiento de dirección en este caso hasta el año 2001 se hacían muchas clases pero los dados pues había una recortación muy frecuente y a partir de principios de los 2000 ya se empezaron a ver los dados mejores con los esténs y aparecen las editoriales en refilos unos y otros entonces los inaudidistas ya dicen la cortación de adulto realmente necesitamos los cirujanos para adulto entonces contentas contestan los cirujanos y ellos dicen pues yo creo que deberías debirlos a nosotros aunque nuestra mente recapacita y yo creo que al final dicen pues lo que tiene que decir que le damos primero al cardiólogo el cardiólogo haga una sesión veamos cada caso y veamos qué le hicimos pero fijaros que incluso los cirujanos ya reconocieron y esto es a principios de los 2010 aproximadamente ellos ya comentan que realmente estamos en una situación en la que el implante de estén tiene muchísimo menor riesgo de la cirugía sobre todo de la recuartación la recuartación es una serie problemática y sobre todo si tiene muchas colaterales tiene menor riesgo y los resultados ya tienen que ser bastante buenos y por hoy la tasa de recuartación de los pacientes con estén es casi súper conveniente ahora que nos encontramos con la cirugía nosotros aproximadamente son 50 pacientes adultos los que hemos tratado y dos tercios han ido por la vía del estén y un tercio por la vía quirúrgica en el estén la verdad es que de eventos solo hemos tenido una complicación hemorrágica como acceso y nada más la verdad es que han ido muy bien y fijaros que básicamente son tratamientos de nuevo y recuartaciones mientras que en la cirugía se han hecho un tercio y básicamente han sido complicaciones recuartaciones a la vez muy complejas y fundamentalmente por situaciones aneurismas y os preguntaréis ¿cómo elegimos las recuartaciones y las comunicaciones una y otra? pues bueno la hipoplasia de arco hoy por hoy la estamos operando habitualmente los aneurismas también y el tercero es secretos raros y complejos nos pongo ahí interrogante porque ¿qué es un segmento raro y complejo? hoy por hoy para los emocionalistas esto en principio es un paciente es una paciente de ETA que se hizo hace un momento y este era un segmento largo este era una zona bastante compleja y al final pues pone la fecha se hizo el 6 de junio se hizo un vacío muy poquito y se implantó un estén y vino un martes y después se fue a casa esta chica esta mujer en el inicio sí que ha normalizado la presión porque no se fue así y vamos a ver pero realmente la diferencia de esto a intervenirla pues es es muy significativa esta paciente por ejemplo imaginaos que tenía dos cubas una cuba y otra cuba entonces esto es largo es complejo pues también se le puso un estén es decir cada vez los líneos de largo y complejo son más difíciles hay dos grupos el grupo de Córdoba el grupo de Córdoba de Sobretilicio el de Milán de Carminati que ya hacen cosas un poco pues extraordinarias fijaros como interrupciones aórticas generales pues con radiofrecuencia al final con el estén nosotros eso no lo hacemos esta paciente hubiera ido a cirugía pero bueno ya os digo que realmente ahora mismo está difícil poner el índice de donde no ha el oxitaminismo con lo cual que nos quede la idea de que el intervencionismo deputado y secretario de dirección en la coartación de los adultos cuando hacemos cirugía pues lo comentábamos esto es una hipoplasia muy importante de arcoórtico y aquí se optó por una cirugía que es un bypass entre autascendente y autascendente aquí a nivel de gramática esto nosotros no tengo hecho tres casos los tres han ido muy bien pero ya os digo esto lo solamente lo hacemos en situaciones de hipoplasia de cabello no significativo este es otro paciente que se quedó en un pequeñito y se interpuso un conducto lo veis y claro con el crecimiento se queda muy pequeño y eso no se expande con este con lo cual ahí sí que tienes que ir a la cirugía que pues es un conducto muchísimo mayor y la última circunstancia de cirugía es un paciente que hemos visto recientemente y que entra dentro del otro espectro de las coartaciones o de las circunstancias que tenemos que plantearnos y es un paciente que hasta está operado hace dos años tiene una coartación importante tiene un callado como veis estrechito un arco así bastante gótico pero en la arquía de autascendente tiene y os digo que tiene una insinucia óptica importante este paciente se terminó al otro centro y se otocó la cirugía nosotros lo pasado en nuestra opinión era que es un paciente de intervencionismo pero que además se le puede dar la opción de un mismo procedimiento hacer el intervencionismo percutáneo y a poner el trigo 90 o hacer la cirugía en los quirófano síndios entonces ahora digamos lo que se está haciendo en los espacientes es la posibilidad de en un quirófano individuo actuar a nivel de intervencionismo percutáneo sobre la orta y poner una prótesis mecánica o poner un 90 a nivel de la orta una de en cuenta que estamos pasando de una esterotomía negra a ese paciente que hemos visto antes que tiene una terapotomía lateral y luego a tener una esterotomía negra y tiene 21 años en su labor y esas dos días muy recientes con lo cual ya a mi título de conclusión recordar que la coartación tiene alta prevalencia y es de las que os vais a encontrar y os vamos a encontrar de nombre de pacientes tenemos que pensar que nos vamos a ver siempre con técnicas de imagen invasiva la eco va a ser fundamental pero no nos va a dar el diagnóstico concreto de que la eco va a ser significativa aunque podemos sospecharlo pero ese diagnóstico nos lo va a dar fundamentalmente como decíamos el gradiente de presión no invasivo y las técnicas de imagen tan correspondiente la hipertensión arterial sigue siendo un factor que se asocia al diagnóstico y tenemos que ser agresivos acordarnos siempre del gradiente y de la tensión la respuesta al ejercicio no está demostrado no obstante que si no se den el salvo 1% sea rentable el tratarlos en adultos tratamiento de dirección del estén pocas veces vamos a la cirugía aunque tiene su criterio y lo ideal sería hacer una valoración multidisciplinaria no hacernos screening de la distancia a todos los pacientes a todos los pacientes a todos los pacientes habéis visto y el corazón es siempre de que los pacientes estén o no sean intervinidas y por los costos o no sean intervinidas desde el asignado contra la inmigración para el partido y nada muchas gracias y gracias a todos y gracias a todos